Miércoles por la noche en las 4 hectáreas de Fisherton, Jockey y Logaritmo definían el campeón del Apertura. Definían el oro de este año 2014 antes de comenzar el Litoral. Los capitanes Bertoja y Stumboll, buena acción la obtención justamente de Stumboll, Iriguitía, Marosec, Basi, Juli González. La va a buscar otra vez Iriguitía, Córdoba, Marosec nuevamente y Hernández que amaga y pisa para afuera y apoya el primer trae del partido. A los 7 para el 5 a 0, la alegría de la buena gente de Logaritmo que se acercó hasta Fisherton. La patada para intentar salir desde el fondo, Basi en una buena acción. El redoble, Pacor, que entra en el contacto. En el apoyo venía justamente Bruno Basi, que va a ser el que la va a levantar. Buen corte por parte del Wynn. Cañas, Stumboll a toda velocidad el capitán. Con muy buena potencia de piernas para apoyar para el 12 a 0 con la conversión por parte del zurdito Hernández. El arranque del segundo tiempo, el trae de Fernando de Batista para descontar para el local. Buena acción por el centro de la cancha, viniendo desde el line para el 15 a 7. El penal de Alejo Bertoja para volver a descontar a los 9 para el 15 a 10. A los 25, otro penal de Hernández para el 18 a 10. Aumentaba la ventaja el equipo matemático a los 37, otro penal de Bertoja. 18 a 13 y un minuto después a los 38, Joque intentando buscar el trae, quemando las naves. La pelota suelta, Buso que se la lleva con el pie, agarra bien ese rebote y va a buscar el fondo de la cancha. No lo va a alcanzar nadie, le va a levantar y va a apoyar el festejo enloquecido de todo logaritmo en la última acción del partido. Apoyaba para el 23 a 13 el árbitro Maldini. Que luego de la conversión de Hernández que se va a ir afuera, va a pitar el final y el festejo enloquecido de los matemáticos. Que se llevan así el primer título del año, la apertura Rosarino. Nada más y nada menos que frente al jockey por 23 a 13.